¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! Emilia la Elefanta. Peppa y sus amigos van a jugar en el aula. Todos los niños tienen su propio gancho para colgar sus abrigos. Hoy tenemos una nueva alumna. Emilia Elefanta. ¡Hola, Emilia! ¡Hola! Emilia es un poco tímida. ¿Quién quiere enseñarle a Emilia en dónde colgar su abrigo? ¡Yo! Solo necesito uno. Peppa, ¿le muestras a Emilia dónde colgar su abrigo? Sí, señora Gacela. Cada uno tiene su propio gancho. Este es para ti, Emilia. Emilia cuelga su abrigo en su gancho. Ahora, Emilia, ¿qué te gustaría hacer hoy? ¿Pintar, plastilina o construir bloques? No lo sé. Tal vez... construir bloques. ¿Y a los demás qué les gustaría? ¿Pintar, plastilina o construir bloques? ¡Construir bloques! ¡Construir bloques! Dios mío, el construir bloques es muy popular hoy. Todos quieren sentarse al lado de Emilia la Elefanta. Emilia, debes poner un bloque encima del otro. Hazlo así. Es mejor si los pones lado a lado. No, es así, Emilia. No, así debe de ir, Emilia. No, Emilia, va así. Todos ayudan mucho. Pero, Emilia, ¿cómo pondrías los bloques tú? No estoy segura. Tal vez así. ¡Construir bloques! ¡Construir bloques! ¡Construir bloques! ¡Construir bloques! ¡Construir bloques! Emilia, ¿quieres jugar afuera con los demás? Sí, claro. ¿Alguien le enseña a Emilia en dónde jugamos? Sí, señora Gacela. A la hora de jugar, Peppa y sus amigos juegan en el patio de la escuela. ¡Va a hacer mucho ruido! Rebeca, veamos quién grita más. Muy bien, yo gritaré primero. ¡Squick, squick! Eso es muy fuerte. Ahora es el turno de Sol y Zebra. Ahora Sucio Oveja. Ahora Dani Perro. Eso fue muy fuerte. ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Peppa es la más fuerte! Emilia, inténtalo tú. No estoy muy segura. ¡Por favor, Emilia! Está bien, lo intentaré. ¡Cielos, eso fue fuerte! ¡Hazlo de nuevo! Emilia ya no es tímida. Emilia, ¿quieres jugar mi juego favorito? ¿Cuál es tu juego favorito? ¡Saltar en charcos de lodo! ¡Ese es mi juego favorito también! A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. A Emilia le fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Se ve divertido! ¡Ay, yupi! ¡A la señora Gacela le fascina saltar en los charcos de lodo! ¡A todos les fascina saltar en los charcos de lodo! Emilia, ¿disfrutaste tu primer día en el grupo? ¡Sí, señora Gacela! ¡Y veo que hiciste nuevos amigos! ¡Sí! Emilia la elefanta es mi amiga. ¡Y también es mi amiga! ¡Y mía! ¡Y mía! ¡Y mía! ¡Y mía! Emilia, ¿quién te agrada más? Ah, me agradan... Susy y Dani y Soy y Rebeca y Pedro y Peppa. Es un día lluvioso y el techo de la escuela tiene una gotera. Niños, vamos a hacer una venta de garage. Y el dinero que juntemos será para pagar el techo de la escuela. ¡Hurrá! Todos deben traer algo para la venta de garage. ¿Qué podemos traer? A ver, pueden traer un juguete viejo o algo que ya no usen. ¡Miau! Los padres ya llegaron para recoger a los niños. ¡Hora de irse! ¡No olviden sus juguetes viejos para la venta de garage de mañana! Peppa elige un juguete para la venta de garage. Peppa, ¿ya decidiste? Solo debes escoger un juguete. Sí, y va a ayudar a pagar el techo nuevo de la escuela. Muy bien. Creo que voy a dar al señor dinosaurio. El señor dinosaurio es el juguete favorito de George. Peppa, no puedes dar al señor dinosaurio. ¿No puedo? ¡No! ¡Qué lío! Lo siento, George. ¡Dinosaurio! ¿Por qué no das tu vieja caja de sorpresas? Está bien. Ahora es tu turno, papi. ¿Qué? Todos debemos dar algo para la venta de garage. Voy a dar este sombrero y George va a dar su balón. ¿Y qué debe dar papá? ¡Ya sé! ¡La televisión! La tele no. No, es muy útil. ¡Ya sé! ¡Las pantuflas olorosas de papi! No, huelen mucho. ¡Ya sé! El sillón viejo de papá. Pero es una antigüedad. ¿Qué significa antigüedad? Antigüedad significa que es muy viejo y muy valioso. Pero lo encontraste en el bote de basura, papá cerdito. No tiene valor. Costará mucho dinero cuando lo repare. Has dicho eso por años, papá cerdito. ¡Ya sé! Voy a dar estos hermosos calcetines que la abuela me hizo. Bien. Vengo a recolectar las cosas para la venta de garage. ¡Aquí están! ¡Gracias! ¿Y quiere este sillón viejo? ¡Oh! ¡Qué generosa! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mami! Acabas de dar el sillón de papi. ¡Shh! No le digas. No se dará cuenta. Es el día de la venta. ¿Hola? Hola, señora coneja. Peppa, ¿y este sillón? Creo que es basura. Pero lo puedes destruir y usarlo para leña. Pero es una antigüedad. ¿En serio? Papá dice que cuesta mucho dinero. ¡Qué bueno que me dices! Tendré que subir el precio. ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Tú qué diste, Susy? Yo di mi disfraz de enfermera. Yo di mi globo de loro. Yo di mi mono de juguete. ¡Uh, uh, uh! ¡Oh! Extraño mi caja sorpresa. ¿Puedo comprar esta caja, por favor? Y yo quiero este disfraz de enfermera. El globo de loro, por favor. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mira lo que compramos! ¡Ay, todos sus juguetes! ¡Los extrañábamos! ¡Miren lo que compré! Un lindo sillón antiguo. Papá cerdito, ese no es un sillón antiguo. Lo es. La señora coneja dijo eso y combina con el mío. Sí, papi. Es porque... ¡Shh, Peppa! Es tu sillón viejo, papá. ¿Qué? Pero la señora coneja me pidió mucho dinero por él. Maravillosas noticias para todos. ¡Juntamos todo el dinero que necesitamos para el techo nuevo! ¡Hurra! Gracias, papá cerdito. ¡Oh! De nada, señora Cacela. ¡La excursión! Peppa y sus amigos van de excursión. ¿Niños? ¿Niños? Atención, por favor. Vamos a ver si todos están aquí. Peppa y George. ¡Aquí! Rebeca y Richard Liebri. ¡Aquí! ¡Cui! 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 ¿Sucia oveja? ¡Aquí! ¿Cebra Zoe? ¡Aquí! ¿Dani perro? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Emilia elefanta? ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Pedro Pony. ¿Pedro Pony no está? Disculpe el retraso. Pedro, casi pierdes la excursión. Lo siento, señora Cacela. No importa. Llegas justo a tiempo. Todos a bordo. La señora Liebre es la conductora del autobús. ¡A toda máquina! ¡Hasta pronto! ¡Ja, ja, ja, ja! Niños. Atención, por favor. Hoy vamos a ir de excursión a las montañas. ¡Hurra! ¿Todos tienen sus loncheras? Sí, señora Cacela. Señora Cacela, ¿podemos comer nuestro almuerzo ahora? Peppa, comeremos el almuerzo al llegar a las montañas. Peppa, ¿sabes qué tienes en tu lonchera? Una manzana roja. Yo tengo una manzana verde. Vamos a cambiar. Está bien. Peppa, Susi, ¿qué están haciendo? Susi me dijo que abriera mi lonchera. Peppa dijo que cambiáramos manzanas. Está bien, pero por favor, guarden algo de comida para el día. Sí, señora, gracias. El autobús llega al pie de las montañas. El camino está muy empinado. Vamos, autobús. Lo puedes lograr. ¡Vamos, autobús! ¡Hurra! Peppa y sus amigos están en lo más alto de la montaña. Observen qué vista. ¡Guau! 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 ¿Quién dijo eso? Es tu eco. ¿Qué es mi eco? Un eco es el sonido que escuchas cuando hablas fuerte en las montañas. Así. ¡Yorleío! 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 Los ecos son divertidos. Ahora nuestro picnic. A Peppa le gustan los días de picnic. A todos les gustan los días de picnic. ¡Y los patos! Siempre aparecen cuando estamos de picnic. No, Peppa. Los patos no viven en lo alto de las montañas. ¡Oh! Hola, señores patos. ¿Quieren un poco de pan? Los patos tienen suerte hoy. Hay mucho pan. Los patos comen muy rápido. ¡Buen provecho! ¡Hora de ir a casa! ¡Todos a bordo! ¡Es hora de ir a casa! ¡Todos tuvieron un gran día! Vamos a cantar una canción. ¿Podemos cantar la canción de Bing Bong? ¡Oh, oh! ¡Por favor, señores patos! ¡Cantemos la canción Bing Bong! Muy bien. ¡Oh! ¡Tocamos con ritmo y cantamos también! Con un bing y un bong y un bing. ¡Bong, bingo! ¡Bing, bong, bing! ¡Bing, bong, bing! ¡Di, bong, bing, bing! ¡Bong, bing, bong, bing! ¡Bing, bong, bing, bing, bong, bing! ¡Rebeca Liebre! Es el final de otro lindo día. Peppa y George juegan con sus amigos Rebeca y Richard Liebre. Hora de ir a casa, mis pequeñas liebres. Ah, pero queremos jugar más, mami. Tal vez mañana. ¿Peppa y George pueden venir mañana a nuestra casa? Sí. ¡Yupi! ¿Por qué llora a Richard? Tiene un poco de miedo para bajar las escaleras. ¿Por qué? No tenemos escaleras en nuestra casa. ¿Qué? ¿No hay escaleras? Así es. Ya lo verás mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! Es de mañana. Peppa y George van a la casa de Rebeca Liebre hoy. Mamá Cerdita puede conducir y yo voy a leer el mapa. ¿Estás seguro, papá Cerdito? Porque siempre nos perdemos cuando lees el mapa. ¡Ja, ja, ja! No, no nos perderemos. Muy bien. ¿Están todos listos? ¡Sí, mamá Cerdita! Entonces, vámonos. Peppa y George están muy emocionados. Nunca han ido a la casa de Rebeca Liebre. Papi, ¿ya estamos cerca? El mapa dice que la casa de Rebeca Liebre está en la colina que sigue. No lo entiendo. Aquí es donde Rebeca Liebre debe vivir. ¡Ya nos perdimos! Solo está este jardín de zanahorias. ¿Dónde podrá estar la casa de Rebeca Liebre? ¡Hola a todos! ¡Rebeca! ¿Quieren jugar en mi habitación? ¿Tu habitación? ¿Pero en dónde está tu casa? Peppa no ve por ningún lado la casa de Rebeca Liebre. La casa de la colina es nuestra casa. Se llama Madriguera. Te mostraré. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Vamos! No tenemos escaleras. Tenemos túneles. ¡Guau! La casa de Rebeca es muy diferente a la de Peppa. Esta es nuestra habitación. ¡Guau! Tienen una cama, una ventana y una caja de juguetes como la de nosotros. ¡Por supuesto! Me gusta tu casa. ¡Desearía ser una liebre! ¡Ya sé! ¿Les puedo enseñar a los dos cómo ser una liebre? ¡Sí, por favor! Primero tienen que mover su nariz y chillar así. ¡Scuik, scuik! ¡Scuik, scuik! Muy bien, Peppa Liebre y George Liebre. A Peppa le gusta ser una liebre. A George le gusta ser una liebre. A las liebres les gustan las zanahorias. ¡Deliciosas! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Delicioso! A George no le gustan las zanahorias. Ni siquiera las probará. Ah, bueno. Más para nosotros. Rebeca, ¿qué más les gusta ser a las liebres? A las liebres les gusta brincar. ¡Vamos afuera, les mostraré! ¡Vamos a brincar! ¡Scuik, scuik! A las liebres les gusta brincar. ¡Scuik, scuik! Son muy buenas, liebres. El almuerzo está listo, niños. Mamá y papá liebres ya prepararon el almuerzo. Rebeca nos enseñó a cómo ser liebres. ¡Scuik, scuik! Entonces disfrutarán el almuerzo. Es nuestro favorito. Zanahorias. ¡Deliciosas! ¡Deliciosas! ¡George no comerá zanahorias! ¡Ay, George! Pensé que eras una liebre. Las liebres adoran las zanahorias. ¡Wii! 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 ¡Mmm! ¡Wow! ¡George está comiendo una zanahoria! Y este es nuestro pastel favorito. ¡Pastel de zanahoria! ¡Hurra! ¡Mmm! ¡Pastel de zanahoria! George, ahora es una liebre de verdad. ¡Wii! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos por correspondencia. Peppa y sus amigos están en el aula de clases. ¿A quiénes les gustan los amigos por correspondencia? ¡A mí! ¿Y qué es eso? Es una niña o un niño que le escribe cartas a un amigo. Esta niña vive en Francia. Su nombre es Albina Asna. ¿Albina Asna puede ser mi amiga? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Hurra! Es temprano. El señor Zebra entrega una carta a la casa de Peppa. ¡Correo! A Peppa y a George les agrada cuando llega el correo. Va dirigida a la señorita Peppa Cerdita. ¡Esa soy yo! Oh, mami, ¿la puedes leer para mí? ¡Claro que sí! Es de Albina Asna. ¡Mi amiga! ¿Qué dice? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mami, ¿por qué dices esas palabras graciosas? Es francés, Peppa. Significa hola. ¿Cómo estás? ¿Y qué más dices, mami? Yo te ayudo. Game les princeses et juez avec mis amis. ¡Eres muy listo! Soy experto en francés. ¿Qué significa? Papá limpia sus anteojos para que pueda ver mejor la carta. No está bien. No tiene sentido. Significa, me gustan las princesas y jugar con mis amigos. Eso era lo que iba a decir. ¿Quiero hablar francés? Tal vez puedas hablar con Albina Asna. ¿Cómo? Su número está en esta carta. ¡Yupi! Bonjour. It is possible que Peppa parle a Albina. Mamá Cerdita pregunta si Peppa puede hablar con Albina. Hola. Bonjour. Bonjour. ¿Ahora qué más le digo? Comment ça va. Comment ça va. ¡Adiós! Au revoir. Au revoir. Bueno, ¿qué te dijo? ¿Me hablo en francés? Bonjour, George. Comment ça va. Peppa dice, ¿cómo estás en francés? ¡Dinosaurio! No, George. Así no es como se habla en francés. Es de mañana. El señor Zebra, el cartero, entrega correspondencia en la casa de Peppa. ¡Cartas! ¡Hurra! ¿Me puedes dar mi carta de Albina, por favor? Lo siento, Peppa. Hoy no hay cartas para ti. Me pregunto, ¿quién será? Bonjour. Soy Albina Asna. Y vengo a ver a Peppa. ¡Es Albina! Bonjour. Bonjour, Peppa. Ellos son mi mamá, mi papá y mi hermano DJ. Bonjour. ¡Oh! Ella es mi mamá, él es mi papá y él es mi hermanito George. Hola. ¡Dinosaurio! ¡Dragón! Habla francés, señor cerdito. Soy experto en francés. Ah, para el sport. Yo adoré la equipo de fútbol de París. ¿Qué le voto a tu equipo de fútbol para jever? Sí. ¡Albina! Podemos saltar en charcos de lodo. Albina no le entiende a Peppa. Peppa no le entiende a Albina. Todo es tan diferente en francés, papi. Vamos, Peppa. ¡Sí! ¡Shutok! ¡Satetaz le flactú! ¡Oh! ¡Eso era lo que te iba a enseñar! A eso le decimos saltar en los charcos de lodo. ¡Ah! ¡Shutok saltar en los charcos de lodo! A todo el mundo le fascina brincar en los charcos de lodo. ¡La pijamada! Ya es de noche. Peppa va a una pijamada en la casa de Zoe Zebra. ¡Hola, Zoe! ¡Hola, Peppa! ¡Bienvenida a mi pijamada! Te recogeré en la mañana. ¡Hasta pronto, Peppa! ¡Adiós! Rebeca, Susy y Emilia ya están aquí. ¡Hola a todas! ¡Hola, Peppa! ¡Traje a Teddy! ¡Hola a todas! Zoe trajo a su mono. ¡Uh, uh, uh! Emilia trajo a su rana. ¡Prueba! Susy trajo a su bú. ¡Bú, bú! Y Rebeca trajo a su zanahoria. ¡Zanahoria, zanahoria! El señor Zebra está viendo la televisión. ¡Ese está mejor! Yo estaba viéndola. Pero está un poco aburrido, papá. Papá Zebra se va a la cama porque tiene que entregar temprano el correo. Muy bien, mamá Zebra. No se duerman tan tarde. ¡Buenas noches, mami! Peppa y sus amigas se acuestan en sus bolsas de dormir. Las hermanitas gemelas de Zoe, Susu y Sasa, quieren estar también en la pijamada. Esta pijamada es solo para niñas grandes. Son tan tiernas y tan pequeñitas. ¿No se pueden quedar? Está bien, pero deben prometer que se quedarán despiertas. ¡Lo prometemos! ¡Guau! ¡Un piano! Estoy tomando clases. Escuchen. Estrellita, ¿dónde estás? ¿Puedo hacerlo yo? ¡Puedo! Estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte viñar! ¡Guarden silencio! Porque papá Zebra se puede despertar. Ahora, a sus bolsas de dormir, por favor. ¿Qué hacemos ahora? Yo sé que en las pijamadas siempre hay un banquete de medianoche. ¡Es un banquete de medianoche! Comemos cosas en secreto. ¡Oh! Ya sé en dónde está la comida, pero debemos guardar silencio. ¡Susy! ¡Susy! ¡Peppa! ¡Silencio! ¡Mamá Zebra despertó! ¡Amigas! ¡Vamos a tener el mejor banquete de medianoche! ¿Qué está pasando? ¡Van a despertar a papá Zebra! Ahora, ¿quién de ustedes sabe un cuento bonito para dormir? ¡Yo! ¡Y yo! Yo empiezo. Había una vez una pequeña hada. Ahora es tu turno, Peppa. Y vivía en el bosque. Y era muy bonita. Y tenía una varita mágica. ¡Qué lindo! Tu turno, Emilia. Dinos qué pasó después. Pues, no estoy muy segura. Solo di cualquier cosa, Emilia. Mientras no sea aburrida. Está bien. La pequeña hada se encontró con un gran monstruo que iba... ¡Uy! ¡Qué miedo! ¿Qué es todo este ruido? ¡Ay, no! El ruido despertó al señor Zebra. Lo siento, papi. Fue el cuento de la hada. Y un feo monstruo. Y queríamos saber qué pasó después. Muy bien. El monstruo levantó sus grandes jarras peludas. ¡Oh! Y caminó con sus enormes patas. ¡Oh! Y dijo... Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. La canción del señor Zebra puso a todas a dormir. ¡Oh! Día de ejercicios. Hoy es día de ejercicios en la escuela. Peppa y todos sus amigos están aquí. La primera actividad es correr. Los niños tienen que correr tan rápido como puedan. Creo que voy a ganar. Puedo correr muy rápido. Soy más veloz que tú. En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! Puedo correr cientos de kilómetros por hora. Puedo correr millones de kilómetros por hora. Peppa, Susy, dejen de hablar y corran. Rebeca Liebre va al frente. ¡Ay, no! Peppa y Susy están hasta atrás. ¡Tú eres, Peppa! ¡Rebeca! ¡Rebeca Liebre gana! ¡Peppa y Susy son las últimas! ¡La ganadora de la competencia es Rebeca Liebre! ¡Hurra! ¡Gracias! ¡Habría ganado si tú no me hubieras hablado, Susy! No es así, Peppa. Recuerda que ganar no es lo que importa sino participar. Sí, papi. La siguiente actividad es brincar. ¡Jijijiji! George y Richard verán quién puede brincar más lejos. George, corre tan rápido como puedas y brinca tan lejos como puedas. George, en sus marcas, listos, ¡fuera! George saltó tan lejos como pudo. Y ahora es el turno de Richard Liebre. Si Richard no corre, no brincará muy lejos. ¡Richard Liebre, en sus marcas, listos, ¡fuera! Richard Liebre brinca más lejos que George. ¡El ganador es Richard Liebre! ¡Hurra! George, recuerda que ganar no es lo que importa sino participar. La siguiente carrera es de relevos. Cada niño tiene que escoger a uno de sus papás. Peppa, elígeme, elígeme. Pero, papi, no eres muy bueno para correr. Era muy bueno cuando era un pequeño cerdito. Pero ahora tu estómago es grande. Pero todavía puedo tocar mis pies. ¡Casi! Muy bien, papi. Pero debes correr muy, muy rápido. Las mamás y papás corren en la primera parte de la carrera. Y después le pasan el bastón a los niños. Mamis y papis. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Corre, papi! ¡Corre, mami! Papá cerdito va al frente. ¡Deprisa, papi! ¡Vamos, papi! Gracias, papi. Lo hiciste muy bien. Ahora es mi turno. Peppa, deja de hablar y ¡corre! ¡Mierda! ¡Sí, lo tengo! ¡Corre, Linoa! Y la ganadora es... ¡Emilia Elefanta! ¡Corre! ¡Ay, papi! No hemos ganado ningún premio. No te preocupes, Peppa. Hay más actividades. Y ahora la última actividad del día. La competencia niños contra niñas. Cuando diga listos, deben halar la cuerda con muchas fuerzas. Las niñas ganaremos. No lo harán. Los niños ganaremos. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Sí! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Alen! ¡Vamos, niñas! ¡Alen! ¡Eso hago! Todos están halando tan fuerte que la cuerda se rompe. ¡Wow! Y esto se considera un empate. Así que ambos ganan. ¡Hurra! Me agrada este día de ejercicios. En especial cuando gano un premio. Peppa y su familia van a salir. Papá Cerdito organiza un picnic. Peppa, George, ¿ya tienen sus cosas listas? Sí. Me voy a llevar a Teddy. ¡Dinosaurio! Si llevan sus juguetes, los deben cuidar. Sí, mami. ¿Ya estamos listos? Sí, papá Cerdito. Entonces, ¡vámonos! ¡Dinosaurio! George, olvida al señor dinosaurio. Ay, George. Debes tener más cuidado del señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¿Están completamente seguros de que no olvida nada más en casa? Sí, papá Cerdito. ¡Teddy! Olvidé a Teddy. ¿En dónde dejaste a Teddy? Sí, papi. Creo que en la mesa de la cocina. Peppa, debes cuidar mejor a Teddy. ¡Teddy! Aquí vamos de nuevo. ¿Todos listos? Sí, papá. ¡En marcha! ¡Sí, papá! Este es el lugar para el picnic. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! Me agrada este lugar. Es muy tranquilo y silencioso. Es Zoe Zebra con su papá, el señor Zebra, el cartero. Hola, señor Zebra. ¿Tienen nuestro correo? ¡Ay, no hay entregas! Porque es mi día libre. ¡Ney! Vamos a hacer un picnic. Nosotros también. ¡Ya sé! ¿Por qué no hacemos todos un picnic? ¡Sí! ¡Qué bonito picnic! ¿Podemos, George y yo, levantarnos de la mesa para ir a jugar con Zoe? Sí, Peppa. Zoe, tengo a mi Teddy. Yo tengo a mi mono. ¡Oh, oh, oh! ¡Dinosaurio! ¡Miren, tengo una vajilla de juguete! ¡Vamos a jugar al picnic! ¡Oh, son los patos! Ellos siempre vienen cuando tenemos picnic. Vamos a fingir que tenemos jugo de naranja. Y también fingir que tenemos un pastel. ¡Este pastel de mentiras está muy sabroso! ¡Ay, no! No creo que los patos quieran pastel de mentiras. Ah, bueno. Eso quiere decir que hay más para el señor mono, el señor dinosaurio y para Teddy. ¡Mmm, delicioso! ¡Oh, oh, oh! El mono dice, es el mejor pastel. Peppa, George, hora de irnos. Hasta pronto, Zoe. ¡Hasta pronto! ¿Ya están listos? Sí, papi. Es hora de irnos también, Zoe. Sí, papi. Tazas, platos, mono, Teddy. ¡Ay, no! ¡Teddy no debería estar aquí! Peppa, olvida a Teddy otra vez. Peppa y su familia están en casa. Fue mucho conducir para un día. Todo lo que quiero es descansar, descansar mis pies y ver algo de... ¡Teddy! Olvidé a Teddy. ¡Ay, Peppa! Ahora papá cerdito tendrá que conducir de regreso a donde estábamos. Ah, sí, claro. ¡Es el señor Zebra, el cartero! Pensé que era su día libre hoy, señor Zebra. Sí lo es, papá cerdito. Pero Zoe tiene una entrega muy especial para la señorita Peppa. Aquí tienes, Peppa. ¿Qué será? ¡Es Teddy! Peppa, olvidaste a Teddy. Así que lo trajimos a casa. Gracias, Zoe. Teddy tuvo un día muy emocionante. Pero, Peppa, debes cuidar mejor de él. Sí, mami. Eres muy travieso, Teddy. Debes prometer que nunca más te vas a volver a perder. Debes prometerlo. Lo siento, Peppa. Lo prometo. Peppa trae su barquito de juguete. Los patos nadan en su estanque. Están muy felices. Aquí está Peppa, George, mamá cerdita y papá cerdito. ¡Hola, patos! Los patos quieren pan. Lo siento, señores patos. Ahora no tenemos nada de pan. ¿Saben qué traemos? Un barco de juguete. Peppa trae su barquito de juguete. Y George trae su barquito de juguete. Vamos a preparar tu barco, George. El barco de George funciona al darle cuerda. Rápido, George. Pon el barco en el estanque antes de que acabe la cuerda. A George le fascina su barco de cuerda. Mami, ¿puedes preparar mi barco? Tu barco no necesita que lo prepare. El barco de Peppa es un barco de velas. El aire hace que se vaya solo. No me gusta mi barco. No hace nada en el agua. Eso es, porque no hay mucho viento hoy. Tal vez con un poco de ayuda. Soplo y soplo y tu barco se irá solo. ¡Hurra! Se fue muy rápido. A Peppa le fascina su barco de vela. Ya llegó la amiga de Peppa, Suzy Oveja. Hola a todos. Hola, Suzy. Jugamos con nuestros barcos. Tengo mi barco de velocidades. ¿Tu barco es de cuerda? No, es de baterías. El barco de Suzy usa baterías para poder funcionar. ¡Qué gran barco de velocidades! Ay, lo siento, señor Pato. Aquí llega Danny Perro con su abuelo. Hola a todos. Hola, Danny. Hola, Danny. Miren, mi abuelo me hizo este barco con aspas. ¡Oh! Tengo que decir que es impresionante. ¿Cómo funciona? Es un barco a vapor. Solo muevo esta palanca. ¡Qué fantástico barco! Aquí está Rebeca Liebre con su mamá. ¡Hola a todos! ¡Hola, Rebeca! Estamos jugando con nuestros barcos. Desearía tener un barco. Rebeca Liebre no tiene un barco. Tengo una idea. Por suerte, traje mi periódico. Solo necesito una página. ¿Qué página podría ser? Noticias, deportes... ¡Ah, moda! Ah, la página de modas no. Está bien. Voy a usar la página de negocios. Cuando era un pequeño cerdo, acostumbraba doblar el periódico de esta manera. ¿Qué hace papá cerdito? Para hacer un barco de papel. Papá cerdito hizo un barco de papel. Gracias, señor cerdito. George quiere un barco de papel también. Creo que lo puedo hacer con la página de los deportes. Por favor, ¿me hace uno? ¡Y a mí! ¡Ah, claro que sí! Papá cerdito hace barcos de papel para todos. Hagamos una carrera. Buena idea, mamá cerdita. Podemos soplar y soplar los barquitos de papel. Todos respiren profundo. En sus marcas listos, soplen. Tenemos un ganador. ¿Quién tiene la página de deportes? Es el barco de George. George es el ganador. ¡Hurra! Me gustan los barcos. Pero me gustan más los barcos de papel. ¡A mí también! Es hora de regresar a casa. Todos tuvieron un gran momento. ¡Adiós! ¡Adiós, señores patos! ¡Nos vemos pronto! Los patos disfrutaron los barcos de juguete, pero prefieren tener el estanque para ellos. El amigo de George. Peppa y sus amigos están en la zona de juegos. Peppa, Susy y Dani están en el círculo giratorio. ¿Están listos? ¡Listos! Entonces, ¡aquí vamos! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Más rápido! George es muy pequeño para el círculo giratorio y juega en el columpio. Aquí está Rebeca Liebre con su hermano pequeño, Richard Liebre. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Puedo subir al círculo giratorio? Puede subir, Rebeca. ¡Vamos a girar muy, muy rápido! ¡Squip! ¡Richard Liebre también quiere subir! Ah, pero si Richard sube, entonces no podremos ir más rápido. Richard puede jugar con George. Richard, ¿quieres jugar con George? ¡No! George tiene un dinosaurio como el tuyo. Ven, vamos a ver. Richard Liebre tiene la misma edad que George. Richard quiere ver el dinosaurio de George. ¡Dinosaurio! George, ¿Richard puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! Richard, ¿George puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! George y Richard no quieren compartir sus dinosaurios. George, será mucho más divertido si compartes. George, lo que hiciste fue muy amable. ¡Dinosaurio! ¡Ja, ja, ja, ja! A George no le gusta compartir. Richard, por favor, deja que George tome al dinosaurio. A Richard tampoco le gusta compartir. Y ahora, ¿por qué están llorando? George y Richard siempre lloran cuando juegan juntos. Los dos todavía son muy pequeños para jugar bien. Niñas, ¿ustedes pueden enseñarles a jugar juntos? ¡Claro que sí! Sí, les podemos ayudar a hacer castillos de arena. ¡Buena idea! ¡Vamos al arenero! A George y a Richard les fascina el arenero. George, Richard, el día de hoy vamos a hacer juntos castillos de arena. Primero llenamos los cubos con arena. Ahora volteamos los cubos y los golpeamos un poco. Ahora levantamos los cubos. ¡Y listo! Richard hace un castillo de arena. ¡Te lo presto! Y George hace un castillo de arena. ¡Squit! ¡Squit! ¡Je, je, 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 je! ¿Vieron? ¡Jugar juntos es divertido! ¡Ay, no! Este juego no resultó muy bueno. ¡Fue culpa de tu hermano! ¡Él fue el que derribó el castillo de George! ¡Tu hermano destruyó el castillo de mi hermano primero! Un momento, niñas grandes. Se supone que ustedes enseñarían a Richard y a George a jugar juntos. ¡Es cierto! ¡Ya somos grandes! Y George y Richard son muy pequeños para jugar juntos. Mmm, tengo una idea. George, ¿qué es lo que más te gusta de la zona de juegos? ¡Sube y baja! A George le gusta el sube y baja. ¡Sube y baja! Es un poco difícil jugar al sube y baja tú solo. Richard quiere jugar al sube y baja. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! Miren, George y Richard están jugando juntos. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! A George le agrada a Richard. A Richard le agrada a George. A George y Richard les agrada jugar juntos. ¡Sube y baja! ¡Los anteojos! Pepe y George juegan con Pedro Pony. ¡Van a saltar en los charcos de lodo! ¡Pedro se resbala y pierde sus anteojos! ¿Dónde están mis anteojos? Sin anteojos, Pedro no puede ver muy bien. ¡George encontró los anteojos de Pedro! ¡No, George! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! Pedro, ¿por qué usas esos anteojos? ¡Los necesito! ¡El oculista me los recetó! ¿Qué es un oculista? ¡Mi papá es un oculista! ¡Él te revisa de que veas bien! ¡Oh! ¿Ve adentro de tu cabeza? ¡Hace un examen de la vista! ¿Te hago un examen de la vista? ¡Sí! ¡Hazme uno! ¡Muy bien! ¡Qué interesante! Cierra un ojo y dime lo que ves. ¡Puedo ver a George! Ahora cierra los dos ojos. ¡Ya no puedo ver nada! ¿Con qué no ves nada? ¡Es muy, muy interesante! Creo que necesitas anteojos. Ah, ¿en serio? ¡Sí! ¡Pedro! ¡Hora de irnos! ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós! ¡Mami! ¡Necesito anteojos! ¿Qué? Pedro me hizo un examen de la vista. Y necesito anteojos. Estoy segura de que tus ojos están bien. ¡No, mami! Cuando cierro mis ojos, no puedo ver nada. Pero nadie puede ver nada cuando cierras los ojos. ¿Qué es eso de que necesitas anteojos? Pedro sabe mucho de anteojos. Su papá es oculista. Muy bien, Peppa. Vamos a llevarte al oculista para un buen examen de vista. ¡Pues vamos ahora! George, ¿tú quieres un examen de la vista? ¡No! Peppa está con el oculista. El señor Pony es el oculista. ¡Hola, Peppa! Por favor, siéntate. Ahora, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito un examen de la vista, por favor. ¡Por supuesto! Colócate estos anteojos especiales. Y después, mira el cartel. El señor Pony le hará un examen de la vista a Peppa. ¿Puedes leer estas letras para mí, por favor? Muy bien. A, B, C, D, E, F. Bien. Ahora estos números, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Perfecto! Y por último, estos colores. Rojo, verde, anaranjado, azul, amarillo, morado. ¡Excelente! Mientras veo los resultados, ¿quieres escoger algunos anteojos? Sí, por favor. ¿Qué te parecen estos anteojos? Muy graciosos. A ver, ¿te gustan estos, Peppa? ¡Son muy grandes! ¿Qué tal estos? ¡Guau! Me gustan mucho estos, mami. Sí, Peppa. Te ves fantástica. Me veo fantástica. Buenas noticias. Peppa, tienes la vista perfecta. Entonces, no necesitan de ojos. No. Pero es que en verdad querían de ojos. Oh. Pero creo que puedes usar estas gafas de sol. Sí, gafas de sol. Aquí tienes. Fantástico. Espero que esté asoleado todos los días para que siempre pueda usar mis gafas. El gran taller. Este es el gran taller del gran perro. Aquí viene Peppa y su familia en su auto. Hola, Danny. Hola, Peppa. ¿En qué nos podemos ayudar? Tenemos combustible, aire para neumáticos y lavado de autos automático. Eh, dos paletas de hielo, por favor. Ah, claro. El gran taller del gran perro vende muchas cosas. Hasta paletas de hielo. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Amo a nuestro auto. Y nuestro auto nos ama a nosotros. ¿O no? Ay, no. El auto se detuvo. No está bien. No va a encender. Ya sé. Le llamaré al gran perro. ¿Taller del gran perro? Auxilio. Nuestro auto se averió. Danny, tenemos trabajo que hacer. ¡Yupi! ¡Al rescate! ¡Al rescate! Miren, son Danny y el gran perro. ¡Hurra! Gran perro sabe todo de los autos. ¿Es muy grave? No. Solo se quedaron sin combustible. ¿Qué podemos hacer? Hay mucho combustible en mi taller. Los remolcaré allá. Gran perro remolca el auto de Peppa hasta el taller. Gran perro llena de combustible el auto de Peppa. Gracias, gran perro. Llegan Suzy Oveja y su mamá en su auto. Hola, Peppa. Hola, Suzy. Nos quedamos sin combustible. Y el gran perro nos rescató. ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Ay, no! Los neumáticos se quedaron sin aire. ¿Entonces gran perro nos va a rescatar? Espero que sí. Gran perro habla. Ya veo. No se asuste, mamá oveja. Voy en camino. ¡Al rescate! ¿Yo también voy? ¡Sube, Peppa! ¡Al rescate! ¡Al rescate! Hola, Suzy. Venimos a rescatarlas. ¡Hurra! Gran perro llena de aire los neumáticos. Muchas gracias, gran perro. Llegan Abuela Cerdita y Abuelo Cerdito en su auto. ¡Hola a todos! ¡Hola, Abuelo Cerdito! ¿Quieres combustible o aire? No, gracias. Quiero probar tu nuevo autolavado. ¡Claro que sí! Funciona por computadora. ¡Hola! Soy el autolavado del futuro. Primero, agua jabonosa. Después, un enjuague. Y por último, encerado. ¡Guau! Lo siento. Tengo una falla. ¡Ay, no! La computadora se averió y el auto del abuelo se quedó ahí. ¡Ah! Haz algo, por favor, gran perro. Ah, no sé cómo arreglar computadoras. Mi papá arregló nuestra computadora en casa. Ah, bueno, yo no arreglé la computadora, solo... Bien, esto es trabajo para Papá Cerdito. Tal vez si la apago... ...y después la enciendo de nuevo. Papá Cerdito arregló el autolavado. ¡Hurras! Gran perro es el mejor para arreglar autos. Pero mi papá arregló el autolavado. La cebra Zoe. El señor cebra, el cartero, entrega una carta en la casa de Peppa. Zoe cebra acompaña a Papá. Tiene sus propias cartas para entregar. Dani perro, sucio oveja, Rebeca liebre. ¡Ah! Peppa y George. Solo quedaron estas. Bien, vamos a entregarlas. ¡Sí, papá! ¡Correo! A Peppa y a George les gusta cuando llegue el correo. ¡Tenemos dos cartas! Esta es para ti, papá. ¡Qué emoción! Querido señor cerdito, por favor, pague su cuenta del teléfono. ¡Oh! ¿Qué es una cuenta? Suena muy aburrido. ¡Oh, oh, oh! Las cuentas son muy aburridas. Mami, ¿la otra carta es para ti? No, esta es para Peppa y George. ¡Guau! ¡Una carta para George y para mí! Hola, te invito a mi fiesta de cumpleaños. Atentamente, Zoe cebra. Zoe cebra invita a Peppa y a George a su fiesta de cumpleaños. ¡Yupi! Necesitas escribir la respuesta a Zoe que diga que vas a su fiesta. ¿Nos puedes ayudar a escribirla, mami? Por supuesto. Peppa y George le responden a Zoe. ¿Qué quieren decirle? Querida Zoe. Querida Zoe. No sé qué más decirle. ¿Qué tal? Nos gustaría ir a tu fiesta. Muchos saludos, Peppa y George. ¿Qué color de sobre podemos usar? El rojo. Para Zoe, cebra. Y por último, el timbre postal. La carta está lista para enviarse. Este es el buzón. Aquí están Dani, Susy, Pedro, Rebeca y Emilia Elefanta. Todos depositan sus cartas. Y aquí está Peppa con su carta. ¡Listo! ¿Y ahora qué sigue? ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Recibiste mi carta de fiesta de cumpleaños? Sí. Y te escribí la respuesta. ¡Oh, qué bien! ¡Cielos! Hay muchas cartas para hoy. Y esta es mi carta. Es muy, muy, muy importante. ¿Es para mí? ¿La puedo abrir ahora? Es para ti, Zoe. Pero debe de entregarse antes de que la abras. Así funciona el correo. Oh. Y con tantas cartas para entregar, es mejor comenzar. ¿Podemos ir George y yo también? Suban, Peppa y George. ¡Hasta luego! Peppa y George ayudan al señor Zebra a entregar el correo. Esta es la casa de Zoe Zebra. Esta carta va dirigida a la niña Zoe Zebra. Niña Zoe Zebra. Zoe Zebra. Zoe Zebra. Zoe Zebra. Todo el correo es para Zoe. Esa es mi carta. ¿La puedo entregar? Por supuesto. A Peppa le fascina entregar el correo. Mami, mira. Todas estas cartas son para mí. Oh, asombroso. ¿Las puedes leer, mami? Querida Zoe, me gustaría acompañarte en tu fiesta. De Dani Perro. Sucioveja también viene a tu fiesta. Y Rebeca, Pedro, Emilia, Candy, todos vienen a tu fiesta. Y esta carta es de mi parte. Dice que vendremos a tu fiesta. Saludos y abrazos de Peppa y George. Todos llegaron para la fiesta de Zoe. ¡Feliz cumpleaños! ¡Guau! Son muchos regalos. Tendrás que escribir muchas cartas de agradecimiento, Zoe. ¿Y quién va a entregar todas esas cartas de agradecimiento? Tú lo harás, papi. ¿Pero puedo ayudar? ¡A nadar! Peppa y su familia están en la piscina. Papá cerdito usa su traje de baño. Mamá cerdita usa su traje de baño. Peppa usa su traje de baño. ¡Deprisa, George! ¡Todos te estamos esperando! George usa su traje de baño. Peppa, George, dejen que papá les ponga sus flotadores. ¡Listo, George! Tus flotadores te hacen ver más grande. ¡Ahora yo! ¡Ahora ya podemos ir al agua! ¡Hurra! ¡Hurra! Es la primera vez que George está en la piscina. ¿Por qué no metes un pie al agua, George? Tal vez debas intentar con el otro pie. Tal vez George pueda meter los dos pies al mismo tiempo. Buena idea. ¡Bien le he hecho, George! Pero no hay por qué salpicar tanto. Llega Rebeca Liebre con su hermanito Richard Liebre. ¡Hola, Rebeca! ¡Hola a todos! Richard, sosténte de esto para que practiques la patada con tus piernas. George, ¿quieres practicar la patada con tus piernas? Muy bien, pero trata de no salpicar. Los niños grandes no salpican. Somos muy buenas para nadar. Cuando George y Richard sean grandes, entonces van a nadar como nosotras. ¿Verdad, Rebeca? Sí. Richard tiene una regadera de juguete. ¡Basta, Richard! ¡Ay, no! Richard arrojó su regadera a la piscina. ¡Mami! Lo siento, Richard. No la puedo alcanzar. Está muy profundo. ¡Mami! No puedo nadar bajo el agua. Yo tampoco puedo nadar bajo el agua. Por favor, sostén mis gafas, mamá cerdita. ¡Hurra! Aquí tienes. ¡Buen trabajo, papá cerdito! Yo soy bastante bueno para nadar bajo el agua. ¡Oh! La regadera es para bebés. Papi, ¿podemos saltar desde el trampolín? Lo siento, Peppa. Los trampolines solo son para los adultos. Alégrense las dos. Pueden verme hacerlo. ¡Ay, papi! Tu estómago está muy grande. ¡Ah! ¡Qué absurdo! Gané trofeos enclavados cuando estaba más joven. Eso fue hace mucho tiempo, papá cerdito. ¡Qué suerte! Me he mantenido en forma y fuerte. Por favor, mamá cerdita, toma mis gafas. Verán mejor si me observan desde afuera. Por favor, no nos salpiques mucho, papi. Puedes apostar a que no lo haré, Peppa. Ah, creo que necesito un trampolín más alto. Por favor, ten cuidado, papá cerdito. Sí. No nos salpiques mucho, papi. Tranquila, Peppa. No nos salpiques, papi. Te dije que no lo haría. Muy bien, papi. Bien hecho, papá cerdito. No necesito mi toalla. Tengo una manera muy especial de secarme. Papá cerdito salpica todos de agua. Papá cerdito. Discúlpenme todos.